Otra profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, en este caso la ingeniera agrónoma Silvia Imoff, que la entrevistamos en la jornada CREA de Eusebia, se refiere a la influencia que tienen las napas freáticas sobre la calidad de los suelos. Silvia, en las recorridas a campos que organizó Tranquera Abierta de los grupos CREA aquí en Eusebia, en el segundo día tuviste algo especial, contanos al respecto, ¿qué vieron los productores? Bien, en el segundo día en nuestra parada teníamos una calicata, donde lo que se mostró es el efecto sobre la calidad del suelo, sobre la parte física, la estructura del suelo, de lo que es inundación, que en este campo no hubo mucha, pero el ascenso de las napas. Entonces hicimos foco en explicar que cuando se trata de inundaciones con agua de lluvia, el problema es que el suelo se compacta, se adensa por la capa de agua, y entonces después quedan esas capas adensadas, que hay que iniciar un proceso de recuperación. Cuando es ascenso de napa es importante que el productor conozca la calidad del agua de la napa. ¿Por qué? Porque esa calidad del agua está determinada por lo que contiene. Si tiene sulfatos, si tiene cloruros, el efecto sobre la calidad del suelo es diferente a si tiene carbonato, carbonato ácido de sodio. Este último es terrible, dispersa el tubo y lo hace una masa, que después cuando se seca es durísima. Entonces hay que conocer la calidad del agua en primera instancia. Conocer a qué profundidad oscila, el productor siempre lo conoce. Entonces saber qué calidad tiene para ya empezar a inferir qué problemas puede llegar a tener. Análisis de calidad de agua. Exactamente. O recurrir a los INTE y demás que conocen de la zona como es la calidad del agua, o las universidades. Y bueno, y después les mostramos cómo era, qué sintomatología en el suelo pueden identificar cuando hay ascenso y descenso de napa. Y bueno, y después hablamos un poco de las prácticas que se tienen que hacer para tratar de recuperar esos suelos donde hubo problemas de ascenso y descenso de las napa. ¿Qué prácticas? Bueno, en las prácticas lo que nosotros les recomendamos a los productores es que primero, no dejen los suelos descubiertos cuando hay épocas de ascenso y descenso de napa que se acercan a la superficie y que tienen sobre todo sales de sodio. ¿Por qué? Porque si dejan eso descubierto, las sales suben hasta la superficie y ahí empiezan a ver las sales en la superficie, blanca la superficie, ¿sí? O a veces ennegrecida, porque es tanto el sodio que quema la materia orgánica y se ven como capas negras. Entonces es fundamental, aunque tengan que pastorear más liviano, aunque tengan que cortar para silaje o lo que sea más arriba, pero es importante que queden residuos en superficie que no permitan, porque donde subió mucho la sal o el sodio, después no es fácil hacer germinar las semillas. Entonces empezamos a tener que resembrar y resembrar. Y el costo de eso es mucho más elevado que dejar un poquito de remanente en superficie. Entonces la principal práctica, evitar que nos queden manchones sin vegetación. En esos manchones, si ocurre, bueno, es importante ir después poner todo lo que se puede en materia orgánica, de barrido, de corral, de lo que fuera. En esos casos también hay que ver si se perdió el calcio, hay que pensar que hay que reponer el calcio. Cultivos que requieren mucha agua para producir, pero que pierdan, por el tipo de cultivo, de que se llaman plantas carbono 3, pierdan mucha agua. Esos cultivos tenemos desde alfalfa, soja, que demandan agua, pero son ineficientes en el uso del agua. En una escala intermedia podés tener el trigo, la avena, son intermedios. Eso para épocas donde tenemos exceso de agua. Cuando vos tenés épocas con poca agua, tenés que partir para cultivos que sean muy eficientes en el uso del agua, como por ejemplo el maíz. Entonces las rotaciones tienen que ser flexibles en eso. Pero además necesitamos incorporar materia orgánica. Bueno, materia orgánica vía todos los residuos que se puedan poner, residuos ya sea de barrido de corrales, de tambo, y cultivo de cobertura. Los cultivos de cobertura ahora realmente están empezando a entrar con fuerza. Y ahí tenemos que justamente recurrir al cultivo de cobertura en función de lo que se necesita. Y en general tratar de que sean mixtas. Si ponemos gramíneas con leguminosas, o si es crucifres pero con leguminosas, para que la leguminosa nos haga el aporte de nitrógeno y el productor no tenga que estar gastando en poner fertilizantes. Amigos, hasta aquí llegó la presente edición de Campo Abierto. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!